Bien de regreso ahora con la conexión X, ahí estuvimos viendo en el corto reflexivo al inmenso genio creativo Roberto Gómez Bolaños, creador de Chespirito, el Chavo del Ocho. Y bueno, es momento de la conexión X, pero antes de pasar con nuestro invitado, quiero compartir con ustedes la buena nueva que nos envían los amigos de la Asociación Cibado de Ahorros y Préstamos. En esta ocasión, las agencias Feller Rate y Fish Rating calificaron las calificaciones nacionales de largo plazo A más y AA menos dominicana. Respectivamente, estamos hablando de dos calificaciones internacionales que avalan a la Asociación Cibado de Ahorros y Préstamos por el buen respaldo patrimonial, así como por una buena calidad en los activos, rentabilidad adecuada y un fondeo y líquides holgados. Bien, habíamos adelantado en nuestras redes sociales, nos acompaña en esta ocasión un representante legislativo por la provincia de Santiago, diputado por la circunscripción 3 precisamente, pero además es miembro de la segunda mayoría, por la segunda mayoría del Congreso ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Esperamos en este tiempo que nos queda hablar de muchas cosas con nuestro diputado Víctor Fadul. Hermano, ¿todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación al programa y buenas tardes a todo el público televidente. Víctor Manuel Fadul, la antigua. Si tú dices el nombre completo, hay gente que no te conoce. No, por Víctor Fadul. Ah, bueno, artísticamente Víctor Fadul. Víctor Fadul. Vamos, hay varios temas generales, locales, pero vamos a hacer como la pirámide invertida, de afuera para adentro, porque recientemente tuvimos un proceso en el que tú tuviste una participación muy importante, fue la aprobación de la ley de extinción de dominio, y vimos que había unas retrancas fundamentalmente en el punto de la tipificación de la ley. ¿Qué tan importante era para el PLD que esa ley fuera aprobada orgánica como se logró luego de un consenso? Bueno, mira, en primer lugar, permíteme felicitar a todos los padres, que mañana se celebra el Día de los Padres en la República Dominicana, especialmente a los de Santiago. Bueno, bendiciones desde lo más alto y que salud sobre todo. Estaba frío el tema, pero como que se fue calentando de ayer para acá con el cobre y la cosa. Sí, ojalá que se siga calentando. No, mira, no solamente para el Partido de la Liberación Dominicana, sino para la República Dominicana. Lo que pasa es que la ley, que es una ley orgánica porque choca derechos fundamentales, como el derecho de propiedad según el artículo 51 de la Constitución de la República Dominicana, el procedimiento inicial por el cual se sometió en el Senado de la República Dominicana fue de forma ordinaria y la Constitución nos manda a los legisladores a definir qué tipo de votación es la necesaria o la requerida para aprobar un proyecto de ley. No es lo mismo que una ley ordinaria, que lo que necesita son 96 votos, a una ley orgánica que necesita de mayor consenso para poder aprobar la ley de unos 129, 132 votos. Eso es más democrático. Bueno, claro que sí. ¿Por qué? Porque entonces se ponen en un estado de indefección los derechos fundamentales. Vamos a poner un ejemplo. En este escenario, que se quería aprobar la ley de forma ordinaria, siendo orgánica, que al final Eduardo Estrella, presidente del Senado, somete en voz la aprobación de forma orgánica, más no al inicio. Y nosotros, en mi caso particular, como miembro de la Comisión Bicameral, que ya esa comisión, pues automáticamente al rendir un informe queda nula, nosotros solicitamos al presidente de la comisión en una de las reuniones ya finales que nosotros definiéramos cuál es el tipo de aprobación, si era ordinaria o orgánica. ¿Por qué? Porque entonces cualquier congreso, teniendo una mayoría simple, es decir, 96, puede cambiarte el texto legislativo de la República Dominicana, cambiarte los aspectos de los derechos fundamentales, puede ser, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Crees que el derecho a la vida, por ejemplo, debe de aprobarse con una mayoría simple? No, es un tema más complejo. Entonces son temas complejos y la Constitución entonces reconoce como un derecho fundamental el derecho de propiedad. ¿Qué tú aduces, buscaba el gobierno entonces, tratando de aprobarla como ordinaria cuando un amplio sector de los expertos, incluso constitucionalistas, indicaban que era orgánica y como al final se determinó? Fácil, que la ley se aprobara de forma ordinaria en el Congreso Nacional, en que entonces al promulgarla al presidente de la República, se incoaran acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana para que la ley no funcionara, no se aplicara. ¿Pero esto tú crees que es porque el gobierno pensó en algún momento que de ninguna forma la oposición iba a apoyar la ley? No, lo que pasa es que, mira, ¿de dónde nace y de dónde sale realmente el consenso de la aprobación? Porque los legisladores del PRM, en una gran mayoría, no estaban de acuerdo en la aprobación de la ley como la recibimos del Senado. Es bueno recordar. Pero no lo decían públicamente. Bueno, no lo podían decir. Pero es bueno recordar que nosotros, desde la Comisión, llevamos una lucha en varios aspectos. Es que la ley se apegue al texto constitucional de la República Dominicana para cuidar la forma y que posteriormente a la promulgación de la ley, pues el Tribunal Constitucional no la declarara inconstitucional. Y la ley, entonces, ¿de qué sirvió todos estos debates, todas estas horas de trabajo? Y que es una ley necesaria, que la necesitábamos y que el pueblo dominicano va a comenzar a ver y esperemos que así sean los efectos de la misma posterior a un año de aplicación. La institucionalidad nuestra ha tenido históricamente un talón de Aquiles, Víctor, y es la continuidad del Estado y el jugar ese rol de fiscalización para que esa ley, entonces, no quede como otras tantas en las que incluso se han aprobado más leyes que tratan y versan sobre lo mismo. Entonces, ¿tú qué piensas sobre el tratamiento a futuro que se le dará a la aplicación de la ley? De la extinción de dominio, bueno, hay juristas que aún entienden que hay artículos que son inconstitucionales y ya hemos escuchado a algunos de los juristas que van a elevar algún recurso de inconstitucionalidad. Hay que esperar este año porque la ley da un plazo de un año para que se pueda aplicar, porque hay que comenzar a armar todo el esquema, tanto en el Ministerio Público como en la misma Suprema Corte de Justicia, porque hay que preparar la jurisdicción que va a conocer los casos en extinción de dominio. Ese es otro de los aspectos que se cuestionan, capacidad logística de los actores judiciales para hacer cumplir esa ley. Sí, claro. Por eso incluso nosotros entendíamos que la ley, el tribunal, para conocerla, debió de ser una jurisdicción especial en extinción de dominio y no la Corte de Apelación. Y eso fue uno de los temas más neurálgicos en la comisión y por eso la ley tenía tantas situaciones para poderse consensuar a lo interno de la comisión bicameral. Se tomó un respiro con esa ley, pero hay otras herramientas que esperan sean aprobadas. Ya empieza la próxima legislatura, el 16 de agosto. ¿Tú qué piensas que pasará con la ley, con el proyecto del Código Penal que vimos fracasar en esta legislatura por el tema de las tres causales? Sí, no, mira, realmente en el proyecto del Código Penal que cursa en la Cámara de Diputados de la República Dominicana, actualmente el tema de las causales no está incorporado. Porque lo que se ha hecho es, el último informe que rendimos, que también soy miembro de esa comisión bicameral que estudió el proyecto del Código Penal, rendimos el informe, pues las causales no están contempladas. Hay otro tema que es el tema de la característica sexual o orientación sexual, que inicialmente estaba como orientación sexual y ahora se le ha buscado un sinónimo y se le ha puesto característica sexual. Esos son los temas más neurálgicos con respecto al Código Penal. ¿Qué pasó con el Código? Que faltando 10 días para culminar con la legislatura, pues entonces quisieron conocer el proyecto y presentaron solamente las modificaciones. Yo me opuse a que se hiciera de esa forma y yo lo que solicité es que se dejara para la próxima legislatura que inicia el 16 de agosto. Y el 16, pues vamos a conocer esas modificaciones. Y entonces ahí va la comisión que decida cuál va a ser la suerte del Código Penal. Yo entiendo que debemos de buscar el consenso para que ese Código Penal se pueda aprobar, se pueda promulgar, porque nosotros no podemos seguir enfrentando los delitos, la criminalidad con un código tan viejo. Bien, vamos entonces a desplazarnos al ámbito local y al tema que te concierne como representante de Santiago. Esta semana lanzaste un expo en tu Instagram que creó mucha expectativa. Aparentemente vas por la alcaldía, yo tengo que decirlo así. ¿Qué de realidad tiene esto? Bueno, nosotros estamos escuchando a todos los sectores de Santiago. Nosotros lo que entendemos es que Santiago debe seguir en orden, debe seguir limpio y eso no puede estar en juego. Ha costado mucho a los santiagueros tener un Santiago en orden, organizado, con un desarrollo sostenible exponencial. Mira la cantidad de obras que hay en Santiago. Tenemos que seguir reorganizando el tránsito en Santiago. Yo creo que a partir del 2024 Santiago va a continuar en esa sintonía. Seguimos en expectativas. En el caso del partido, porque entonces si tú vas definitivamente como alcalde, tú necesitas una estructura. ¿Tú entiendes que se puede recomponer el PLD en torno a esa figura de Danilo Medina luego del proceso, digamos, de debacle que pasaron después del 2020? Porque incluso seguimos viendo una gran cantidad de dirigentes que se desplazan hacia la fuerza del pueblo. Mira, nosotros hemos pasado por un proceso de reestructuración del partido. Y déjame decirte que el Partido de la Liberación Dominicana está bien. Yo te puedo hablar por la provincia de Santiago y por el municipio. Nosotros de partido a partido estamos bien. ¿Está mejor que el PRM a nivel provincial? Estamos pegados. Eso yo te puedo decir que estamos pegados. Ahora, lo que hay que ver es que el 60% de la población en Santiago considera que está peor que hace dos años atrás. Que las situaciones de los santiagueros es el alto costo de la vida, de los alimentos, la inseguridad. Eso es lo que preocupa a los santiagueros. Y en eso es que todos los actores de la vida política nacional debemos de enfocarnos. No importa el partido político. Aquí somos todos dominicanos y hacia allá es que debemos de mirar. Buscar consensos y las soluciones o las posibles soluciones a esos problemas. Porque vemos un gobierno, y tengo que decirlo, que lamentablemente no sabe dónde es que está parado. ¿Cuáles son las soluciones que le va a brindar a la población dominicana? Hay unas obras de macroestructura que son aparentemente muy visibles. Metro, monoriel, teleférico. ¿Tú qué consideras? Porque hablaste de obras. Entonces en Santiago esto aparentemente impactaría bastante. ¿Qué criterio tienes tú sobre eso? Yo la celebro. Y me gustaría que se anunciaran muchas más obras para Santiago. Ahora es que se ejecuten y que se hagan. No podemos estar solamente anunciando, dando el primer picazo y que todo quede ahí. Vamos a ver el teleférico que va a impactar directamente con la movilidad en Santiago. Lo celebramos y lo apoyamos. Y desde el Congreso Nacional, todos los que nosotros podamos colaborar para que eso se desarrolle y se ejecute, van a contar con nosotros independientemente del partido político que esté gobernando. De igual forma el monoriel. Nosotros, mira, el problema de la movilidad en Santiago, en el municipio, debemos de verlo de forma integral. Y aquí debemos de actuar todos los actores políticos. No importa quién sea. Y la misma sociedad civil, las mismas organizaciones, entre todos, para buscarle una solución al tema de la movilidad en Santiago. Tú me estás hablando de temas que concierren a tu función como representante de Santiago. Y estás aquí a las 2 de la tarde, casi en sábado al día. Pero, ante la percepción, hay una representación de Santiago, 18 diputados, que ha estado muy ausente. O sea, no sé si pudiéramos incluso hacer la dinámica de comparar esa representación del 2016-2020 con esta actual. Pero, ¿tú qué piensas sobre eso? Porque vemos diputados que, por ejemplo, no se refieren a los temas, no se pronuncian respecto a los problemas que afectan a las comunidades que representan. Bueno, mira, yo te puedo hablar en nuestro caso. Nosotros, desde que ganamos las elecciones, siempre nos hemos mantenido visitando constantemente todas las comunidades y todos los sectores de Santiago. Nos mantenemos constantemente escuchando a todos los sectores y buscando posibles soluciones a los problemas que ellos presentan. Por ejemplo, anoche yo tuve una reunión con una serie de padres y me hablaron de una situación que hay en los ciruelitos. La situación de inseguridad, de narcotráfico, de empleo, una serie de situaciones. Nosotros nos comprometimos con ir a escuchar con las iglesias, con las juntas de vecinos, con las asociaciones de padres de la zona, para ver cómo nosotros podemos aportar y colaborar. Nosotros siempre, en mi caso, nos hemos mantenido escuchando, visitando y buscando posibles soluciones, siendo un ente canalizador de las soluciones de los problemas que nos presentan las comunidades. Víctor, ¿cuarto van y cuarto vienen? El tema del problema del río Yaque. A todo el mundo ya le duele la garganta de bocear por la preservación. Y parece que tu colega Mateo Espaillat es el único que tiene por lo menos una campaña mediática de defensa del Yaque. ¿Qué posición tienen ustedes sobre eso? Porque son muchas las instituciones que se le han metido dinero para resolver ese problema. Sí, mira, déjame decirte en primer lugar que en los gobiernos del PLD, específicamente del compañero Danilo, en nuestro caso, con el Ministerio de Medio Ambiente, pues nosotros hicimos un acercamiento para comenzar con un plan piloto. Lamentablemente en ese momento hubo un cambio de ministro. Cuando eso estaba el ministro Bauta como ministro de Medio Ambiente y habíamos desarrollado un plan piloto para intervenir el río Yaque. Al ver un cambio de ministro, pues lamentablemente... Eso fue lo que hizo caer. Bueno, en ese momento, ahora bien, desde el Congreso nosotros hemos estado siempre pendientes, todos los diputados de la provincia. Hemos aprobado proyectos de resolución de partida presupuestaria de mil millones en dos pasos, uno de 500 millones y luego 500 millones para intervenir el río Yaque. Pero yo creo que debemos de seguir haciendo los esfuerzos para poder intervenir el río Yaque entre todos los actores. Sí, porque se está hablando mucho y no estamos viendo resultados. En el caso del otro proyecto que es también importante para Santiago, y ya que tú hablaste del antes y el ahora o el después, tú has sometido en dos ocasiones un proyecto de resolución para que el tema de la estación de bomberos sea incluido en el presupuesto. Brevemente, ¿qué esperas que pase en esta legislatura que viene con eso? No, ya se aprobó. Ya nosotros aprobamos y estamos ahora con el presidente Pacheco, pues que lo envía el presidente de la República para que destine una partida presupuestaria para el próximo año para poder terminar y equipar el cuerpo de bomberos de Santiago. Y estamos haciendo todas las diligencias necesarias con el sector empresarial, con la Liga Municipal Dominicana y con el gobierno central para que esa obra pueda ser terminada para beneficio de Santiago. ¿Cuánto sería? Bueno, estamos hablando que aproximadamente puede rondar entre los 150 millones de pesos. Víctor, gracias hermano. Gracias por la invitación. Tal vez se repite pronto y con más tiempo. No, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta la próxima. Café. ¡Gracias!